Me he planteado que una cosa que podría ser muy interesante para todos los actores, que ahora mismo estamos en cuarentena, es entrenar un poquito nuestras habilidades. Y me pareció muy interesante cogerse el libro sobre la técnica de actuación de Michael Chekhov, que está repleto de ejercicios psicofísicos, y hacer eso, los ejercicios, uno por uno. En esta serie de vídeos vamos a ver todos los ejercicios de este libro y vamos a irlos explicando. Si no conoces la técnica Chekhov, no pasa nada. Hay cosas que te van a resultar más difíciles que otras, pero tienes que tener en cuenta que la técnica Chekhov se fundamenta en una cosa, el uso de la imaginación y el cuerpo. Por lo tanto, cuanto más entrenada tengas la imaginación y el cuerpo, y su relación entre ellas, sobre todo, más fácil te va a ser hacer estos ejercicios. Aún así, en el libro se empiezan por ejercicios muy, muy sencillos. Ejercicios que son principalmente, de hecho, para entrenar la imaginación. Con lo cual, siéntete libre de elegir el ejercicio que quieras. En el siguiente vídeo comenzaremos con los tres primeros ejercicios de sobre la técnica de actuación de Michael Chekhov. Nos vemos en el próximo ensayo.